Llenos de alegría en este décimo tercer aniversario de la gran misión vivienda Venezuela le hacemos entrega formal a esta familia María Vera con sus hijos felicidades, bendiciones María vamos a hacer, vamos a entrar para ver la casa de María cuáles son sus impresiones bueno María, sé que no ha sido fácil pero queremos que nos cuentes cómo fue tu experiencia sé que fueron muchos días de lucha, de impaciencia pero siempre mantuviste la esperanza, la esperanza de nuestro gobierno y quiero que nos cuentes cómo fue todo ese proceso bueno un saludo mi presidente, aquí estoy en mi vivienda gracias primeramente a Dios y a usted y aquí a la gobernación del estado de Amazonas y todo su tren ejecutivo agradecidos hoy en día porque de verdad mi sueño se hizo realidad yo vivía en un rancho que de verdad humildemente con mis hijos, mi familia pero gracias a Dios y a este gobierno, gracias a Dios tengo mi casa digna estoy contenta, estoy alegre me sobran las palabras, no tengo palabras, estoy muy agradecida, muy contenta yo le digo a todas esas personas que hoy en día no tienen una vivienda que tengan fe, que tengan esperanza, que si se puede, que este gobierno si, si puede que si cumple, que si todo con fe y constancia ahí estamos para adelante mi presidente, para adelante, aquí estamos y este es el resultado, yo les digo algo yo esto lo vi por televisión, yo me acuerdo que una vez por televisión yo veía a la gente que le entregaban las casas ahora yo me siento que me están viendo a mí con mi familia que nos están entregando una casa y eso es una emoción muy grande, de verdad expresarlo, ahí está afuera la familia de mi esposa, la familia mía mi mamá vino, mi abuela es tan lejos de Simón Bolívar que en medio B vino y el apoyo de todo el sector y bueno, eso lo llena uno de felicidad porque muchos me han dicho miren cuando pasábamos por ahí, eso era un terreno miren, cuando volvimos a pasar ya estamos en una casa, que grandes las cosas la obra de Dios, la obra del pueblo la obra del presidente Nicolás Maduro si se puede, si se puede y yo soy constante de eso, si hay fe gracias, de verdad, gracias